Música Buenas noches, tengo que mandar el rango Yo quiero escuchar primero El mito de las campeones de Abancay No las veo, viene arriba Más allá cuando quieras No las veo, viene arriba No las veo, viene arriba No las veo, viene arriba Música Bueno, ¿qué es el momento? ¡Recado! Estadio 95, la radio Es un honor para mi La verdad Música Música Me muero por regresar a ser hermoso Música Un aplauso, mi pueblo Música Te atlales Música que no amaba su mejilla mientras que el reno de sol deseada y tiempa no olvidas que yo yo vivo un poco para dar en el disco un cuarenta se exhalaba esta corta ¿cómo se llamaba? mi cab ideal me ha gustado me ha sido 있� bunker marks me ha estado me ha estado Es lo que es un taxismo que te siento a la vida Es lo que es un taxismo que te siento a la vida Es lo que es un taxismo que te déruma Es lo que es un taxismo que tus sueños te quedas Me prende Es lo que es un iglesia hasta la sombra Y un poco más Es lo que es un taxismo que no es lo mismo Mujer inmigual a nadie en un abismo Mujer inmigual a nadie en un abismo No se sufra en unos salas de las clases sociales Es lo que es un taxismo que te pictureas un taxismo que te quiero Es lo que es un taxismo que te quiero Es lo que es un taxismo que te quiero No soy el costaña Desde aquella noche yo soy maestra, mi amor, seré del mismo mar, pero la morena para cantar si siempre hay las piezas en el mismo mar. ¡Eso es el palo! Corazón despidado, corazón despidado, corazón despidado. Corazón despidado, corazón despidado, corazón despidado. La más suerte es el palo.